Hola, un saludo a todos brujitas y brujitas de Wicca Belladonna, bienvenidos, bienvenidas a este su espacio mágico, a este su gran aquelarre. En el día de hoy quiero mostrarles una forma en la que pueden realizarse limpiezas energéticas a través de las velas. Este video surge porque anteriormente había publicado un reel en Instagram, un short acá en YouTube, que era una técnica muy sencilla de limpiarnos con velas y me di cuenta que, primero, que gustó mucho ese tipo de técnicas y segundo, que hubo muchas preguntas con respecto a qué día se debe hacer, qué tipo de velas utilizar, si se puede hacer círculos de sal y todas esas preguntas. Entonces me dije, bueno, voy a hacer un video en YouTube en el que puedo extenderme más sobre el tema, explicar paso a paso porque, como saben, los reel y los short son de poca duración. Entonces, en este video quiero ahondar sobre esas preguntas. Antes de mostrarles paso a paso cómo realizar la limpieza, primero resolvamos algunas preguntas, como por ejemplo, cuándo realizarla. Esta es una técnica muy sencilla que nos permite realizar una limpieza rápida. A ver, la pueden hacer cuando han tenido un día muy pesado, que llegan a casa después de un largo día de estudio, de trabajo, de las obligaciones del día a día. Cuando han tenido contacto con un ambiente energéticamente cargado, no sé si se les ha pasado que han llegado a algún lugar y sienten que energéticamente el ambiente está pesado, se sienten incómodos, incómodas. Bueno, es ideal realizarnos una limpieza después de salir de estos lugares. También cuando hemos tenido altercados, discusiones con otras personas, cuando estamos bajo de mucho estrés, cuando emocionalmente no nos sentimos bien, cuando hemos pasado por una situación que ha sido emocionalmente caótica para nosotros, para nosotras, o cuando simplemente estamos también con muchos dolores de cabeza, o simplemente también como una forma de limpiarnos, luego de una temporada en el que no hemos hecho algún tipo de práctica espiritual de limpieza energética. ¿Qué color de velas utilizar? Ustedes pueden utilizar tres colores de velas. Puede ser vela negra, vela violeta o vela blanca. Las velas negras dentro de la magia representan limpieza energética, lo contrario que se piensa del color negro. El color negro nos ayuda a limpiarnos energéticamente y a proporcionar protección. Las velas violetas son muy buenas para la limpieza energética porque nos ayuda a la transmutación, a la liberación de energías negativas por energías de alta vibración y nos ayuda a liberarnos del estrés y de los problemas emocionales. Y las velas blancas, recuerden que dentro de la magia reemplazan cualquier color, es decir, que puede reemplazar las velas negras o las velas violetas. Y aparte, las velas blancas representan la iluminación, la purificación y la paz. Como les decía anteriormente, ustedes, esta limpieza es una limpieza rápida, express, que pueden hacerla en cualquier momento. Pero si lo quieren hacer teniendo en cuenta un día en particular, se los recomiendo que la realicen los días martes en que está Regente Marte, el guerrero, que nos habla de la destrucción de las negatividades, que nos habla acerca de poder, de la fuerza, de destruir, digamos, a nuestros enemigos. En este caso, los enemigos serían la negatividad, las energías negativas que están en nuestro cuerpo energético. También se los recomiendo realizar el día sábado en el que está Regente Saturno, que nos habla de los exorcismos y los desenlaces. E incluso les recomiendo que realicen esta limpieza los días domingos en que está Regente el Sol, cuyo elemento, digamos, primordial, fundamental y visible del Sol, como sabemos, es el fuego, que nos ayuda a la destrucción y a la transmutación de energía. Vamos a realizar la limpieza energética. Lo que vamos a hacer es, primero, recuerden que las velas que vamos a utilizar estén limpias, es decir, que antes de utilizarla, pueden limpiarla con un poco de agua florida, sahumarla o lavarla con agua con sal. Recuerden, siempre, cada vez se compren velas, límpienlas energéticamente antes de usarla. Esta velita ya está limpia, por lo tanto, lo primero que voy a hacer es ponerme la velita en mi entrecejo. Y voy a pensar en todas aquellas cosas de las cuales quiero liberarme. Voy a pensar en el estrés que me causó este día, si fue un lugar donde fui que había energía negativa, voy a pensar en ese lugar, las sensaciones que me transmitió dicho lugar. Es decir, que voy a comenzar a visualizar todas las energías negativas de las cuales quiero limpiarme, las cuales quiero dejar en esta vela. Así que me voy a tomar ese tiempo para pensarlas. Obviamente, ese es un video explicativo, pero ustedes se pueden tomar todo el tiempo que necesiten para este paso. Luego de que he llevado todas esas impresiones a la vela, incluso si siento emociones, sensaciones en mi cuerpo, me permito sentirlas. Si siento ganas de llorar, puedo llorar, si siento ganas de que me salga enojo, me permito, me permito sentir todas esas emociones y las voy a transmitir a mi vela. Seguido de eso, voy a comenzar a pasar la velita por todo mi cuerpo. Comenzando desde la coronilla, puedo comenzar de mi coronilla a hacer movimientos circulares y comenzar a pasar la velita por toda mi cabeza, por mi cuello, por mi cabello. Como les digo, este es un video explicativo, pero ustedes tómense todo el tiempo para pasar la vela por cada parte de su cuerpo, por su rostro, por su garganta, por su pecho, por los brazos, por su abdomen, por sus piernas, por sus piernas, a mí estás mostrando la pierna, por sus piernas, por sus pies también, pásenla por sus pies y luego pasan la parte de atrás y vuelven a hacer lo mismo. Pasan, 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 pasan la vela por todo su cuerpo, incluso por sus órganos genitales también, pásenlo para que los limpien, los purifiquen. Luego de haber pasado por todo su cuerpo, esta velita la vamos a pasar a encender. Antes de encender nuestra vela, lo que vamos a hacer con la vela que nos limpiamos, que nos tomamos el tiempo para limpiar, podemos hacer dos cosas. Una de ellas puede ser colocarle aceite esencial, un aceite que nos ayude a limpiar energéticamente. Puede ser en este caso como la lavanda, puede ser la canela, puede ser aceite esencial de eucalipto, de ruda, de naranja, aceite esencial de manzanilla, de pino. Es decir, cualquier aceite que nos ayude a limpieza energética la podemos utilizar. Y lo que vamos a hacer es poner el aceite desde la base hacia el pavilo, representando de esta forma toda la energía que queremos que salga, que sea destruida, que sea liberada a través de nuestra vela. A medida que estamos colocando el aceite, podemos decir, yo le pido al espíritu de la lavanda que a través de su medicina me libere de toda negatividad que pueda tener, que me libere de toda energía negativa que esté en mi campo energético. Esa es una forma con el aceite esencial. Otra forma de limpiar nuestra vela es a través de un saumo, un incienso, un atadito de hierbas. Y lo que vamos a hacer es pasar el atadito de hierbas, pasar el saumo, pasar también estas varitas de incienso que nos ayudan a la limpieza energética por toda nuestra vela y pedirle al espíritu también de estas hierbas que nos ayuden a través de su medicina a liberarnos de toda la negatividad. Seguido de esto, lo que vamos a hacer es crear un círculo de limpieza energética a través de mis velas. Esto lo puedo hacer a través de la sal gruesa o la sal de bruja. También podría ser a través de la pimienta, a través de canela en polvo o a través de alguna hierba también de limpieza energética. En este caso voy a utilizar esta sal gruesa y voy a poner un círculo en el sentido contrario de las manecillas del reloj Mientras digo la siguiente frase Sal de limpieza, sal de purificación, te pido que me liberes de toda negatividad Que transmutes y a través de tu poder absorbas la negatividad Coloco mis manos alrededor de ella y esta vez voy a comenzar a visualizarme Como el poder de esta llama me limpia, me purifica Puedo observar como esta luz, la luz de esta vela se transmite a través de mis brazos Y así se expande por todo mi cuerpo, limpiando, liberando Me visualizo fuerte, llena de energía, llena de luz, llena de poder y sin energías negativas en mi interior Luego de tomarme este tiempo para hacer la visualización Dejo que esta velita se consuma totalmente Luego de que se haya consumido recojo los residuos de la vela como de la sal y los tiro a la basura Bueno brujitos y brujitas, esto fue todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado esta técnica de limpieza Y que haya despejado muchas de las dudas que tenían con respecto a ella Así que bueno, si eres nuevo en este canal Te sugiero que te suscribas Que le desclique a la campanita para que no te pierdas los próximos videos Y todo el contenido que voy dejando en la pestaña comunidad Y si eres viejito recuerda que me ayudas mucho compartiendo, dando like, suscribiéndote Les cuento que ya muy pronto vienen muchas sorpresas para cada uno de los suscriptores Para cada uno de ustedes Ya ahí con el relaxo de esta semana, la otra les estaré contando de qué se trata Un besito grande y nos vemos hasta la próxima Como brujos y brujas sabemos que te encanta muchísimo aprender Y es por eso que hemos creado un montón de material que te puede ayudar en tu camino espiritual Si deseas adquirirlo, todos ellos están disponibles Amazon y Smashword Y recuerda, sigue nuestro contenido y sigue disfrutando del mundo mágico con los videos que tenemos para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!